Los jueves de 11 a 12, Luis Alberto Amazo te pregunta ¿Qué necesitas del comercio y la industria? Aficiado por GuíaDeLaIndustria.com Con alma de bohemia, homenaje a Roberto Firmo, el primer renovador del tanto. Músico creador de una obra legendaria y vigente. Notables orquídeas y cantores, con versiones propias de la música del maestro de las flores. Desde el 1 de marzo, los martes a las 12 horas. Con alma de bohemia, homenaje a Roberto Firmo. 94.7 Inicio espacio publicitario Noticias Positivas es presentado por La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Fin espacio publicitario. ¿Estás cansado de ver que todo está mal? ¿Qué algo más está pasando? ¿Pensas que las cosas pueden estar mejor? Nosotros también. Escucha noticias positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Suma que cambio. Conducional. Realmente randad. Y Graciela Mejarejo. www.noticiaspositivas.org Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Como las hojas al viento. Como el sol espanta el frío. Como la tierra la lluvia. Como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del hormigio. Y aquí estamos en Noticias Positivas. Hola, soy Andrea Méndez Grandam. Muy contenta de haber vuelto a mis vacaciones. Graciela Mejarejo. Igual, usted no me extrañó nada porque se trabajó todo. Estuvo un tiempo. Se ordenó. Se ordenó. Pero el hija. Estuve tranquila. ¿Qué quiere decir eso? Graciela Mejarejo. Bueno. Los que tienen que opinar siempre son los oyeres. Preguntémosle. Hagamos una encuesta. ¿Extrañanos o no extrañanos? Radio Palermo FM 94.7 por el 48991623. Nuestra productora Ana Tolosa los atenderá amablemente. Exactamente. Y también estamos en internet, en la web, en www.noticiaspositivas.org. Estamos en Twitter. Ya estamos chiteando desde arroba notipositivas. También estamos en Facebook con noticiaspositivas.org. Y estamos acá a equipo completo. Les saludo a Patricia Melgarejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Patricia Melgarejo, tenés unas notas para hoy. Así es. Interesantísimas. Interesantísimas. Sigo con la energía solar. Así que, bueno, invitaremos a Silvia Rojo, que es la directora de Ecoandina, una ONG que hace ya 25 años que trabaja y ahora con el apoyo de Allianz, que está logrando crear ese concepto que ellos tienen de Pueblos Solares. Y yo, ahí, cuando hagamos esa nota, le voy a contar cuando estuve en 2001 con Ecoandina y todo el potencial, todas las ideas que hoy, a través de esta nota, vemos que ya son realidad y todo lo que se puede hacer. Graciela Melgarejo, usted también trae algo de arte. Siempre. 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 El arte, un arte nos salva de muchísimas cosas y nos hace libres de pensamiento. Cuanto más arte consumimos, más posibilidades de reflexionar y de pensar, no solo de sentirnos bien y entretenernos. Vamos a hablar de Innova Circo, vamos a hablar con su fundador, con Pablo Pérez, porque van a estar el sábado, el sábado 19 de marzo, van a estar en el DirecTV Arena presentando su T-Row. Es un espectáculo que nos va a hacer sonar porque es como un cuento de chicos, un cuento de hadas para chicos. Seguramente vamos a tener entradas para oyentes, así que atención con eso. Tomás Horton, bienvenido. Hola, ¿qué tal? También tenés una entrevista para hoy. Sí, hablamos con el presidente de APRA, Juan Filgueira, que nos contó acerca de la nueva movida de voluntariado ambiental entre el Ministerio de Ambiente y Exposión Público. Vamos a ir con eso. Primero vamos a un separador que le pedimos a nuestro operador estrella multimedia. ¿Por qué multimedia? Porque Javier Morillas, el profesor Javier Morillas, además de manejar los controles de audio, está manejando el softabra, que es el que nos permite estar streaming en vivo en este momento con todos ustedes a través del canal de Radio Palermo, Radio Palermo Multimedia. Y por supuesto, cuando quieras y cuando tengas ganas podés volver a ver en nuestro canal de YouTube, que es Noticias Positivas, así que te vamos a ir acompañando todas las veces que vos quieras. Vamos a un separador y arrancamos con el programa. Sentiré el curso de la ciudad, Radio Palermo, Radio Palermo Multimedia, Radio Palermo Multimedia, junto a Producciones Independientes. ¿Vos elegís noticias positivas? ¿Juntos podemos cambiar? ¿Juntos podemos cambiar? Tomás Horton, entonces, comentabas que estuviste conversando con el nuevo presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien reemplaza a Juan Carlos Villalonga, que ahora es diputado, que ya volveremos a conversar con él. Bueno, ¿qué novedades hay? ¿Quién es el nuevo presidente? ¿Qué sabemos de él? Y contanos un poquito la nota que hiciste. Bueno, estuvimos hablando con Juan Felipe Girardizo, que es, como les decía, ser presidente de la Agencia de Protección Ambiental, él es abogado y, bueno, hace rato que está trabajando con la Ciudad de Buenos Aires, con el Gobierno de la Ciudad. Y, bueno, en esta oportunidad hablamos por el tema de este programa de voluntariado ambiental que tiene la Ciudad de Buenos Aires hace ya cuatro años. Y, bueno, ahora vamos a ir pasando cortes de audio de charla que tuve con él. Y en primer corte yo le pregunté desde cuándo se realiza el programa de voluntariado y qué convocatoria han tenido en años anteriores y, bueno, cuál es la convocatoria que esperan tener este año. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando desde la Agencia de Protección Ambiental desde el 2011 con el programa de voluntariado ambiental. Y todos los años convocamos a la gente que le interese trabajar cuestiones ambientales y participar y colaborar de algún modo con lo que tiene que ver con resolver problemáticas ambientales. Los invitamos a colaborar en las diferentes líneas o áreas que trabajamos desde la Agencia de Protección Ambiental. En general la convocatoria en los últimos años era más o menos de 25 voluntarios por año. Durante el 2015 la convocatoria aumentó bastante, tuvimos 100 voluntarios abocados a diferentes tareas. Y aparentemente tenemos buenas expectativas porque siendo un tema que cada vez engancha más y mejora a la gente, creemos que este año se puede ir sumando, se van a sumar más personas de las que se sumaron el año pasado. Bueno, ahí lo teníamos a Juan contándonos que algo que para destacar me parece que como subió la convocatoria en relación a los primeros años, que eran más de 25 o 26 personas a 100 ya el año pasado. Y bueno, suponemos que este año va a ser, o sí, a más personas, esperemos. Y bueno, en otra segunda pregunta, Juan me contó el tipo de proyectos que se trabajan en los voluntarios en este programa y volvemos a escucharlo. Hay diferentes tipos de proyectos, depende un poco más que nada la vocación de los voluntarios porque se puede trabajar desde temas de investigación. Por ejemplo, tenemos experiencia con trabajos de investigación en temas vinculados con residuos sólidos urbanos dentro de la ciudad. Hasta, por ejemplo, hacer trabajo de campo. Por ejemplo, tuvimos experiencia de trabajo en la Reserva del Lago Lugano, donde venían los voluntarios que nos ayudaban a trabajar, por ejemplo, en la huerta o con el tema del trabajo con plantas nativas, la apertura de senderos, etc. Incluso también se puede trabajar, si hay abogados interesados, se puede trabajar con todo lo que tiene que ver con la temática legal y la normativa ambiental para investigar en qué situación estamos y cómo se puede mejorar este tipo de normativa que es tan importante para la ciudad. Bueno, como habrán escuchado, el tema de los voluntarios es bastante amplio. O sea, puede ir gente que simplemente quiera ayudar desde trabajo físico hasta, como decía, abogados que estén interesados en toda la temática legal del tema medioambiental en la ciudad. Y, bueno, después le pregunté también a Juan si existen algunas condiciones para los interesados que quieran ser voluntarios y, bueno, ¿cómo se pueden inscribir? Sí, que sean mayores de 18 años. Los interesados se pueden inscribir durante marzo y pueden anotarse escribiendo a voluntariadoambiental.gov.ar En junio probablemente vaya a haber otro llamado de inscripciones. Repito, la dirección de correo es voluntariadoambiental.gov.ar para que se inscriban, inscriban todo lo que quieran. Información de contacto y es importante destacar que va a haber otra segunda convocatoria. Así que los que no estén o que no puedan que pasen en esta primera mitad de año participar, pueden participar en la sonda mitad de año. Está muy buena esta charla con Juan Filgueira Rizzo, que es el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Tomás, porque me parece importante, sobre todo, bueno, a los jóvenes como vos también, que es un espacio para participar, ¿no? Es un espacio abierto donde vos, sobre todo un tema como el medioambiente, tiene que ver con el día a día, ¿no? Porque si la condición para participar es que seamos todos mayores de 18 años, yo creo que podría haber una suelta de porteños que podemos pasar del decir al hacer. Exacto. Somos cuidados a decir, criticar, protestar, pero no a hacer. Y acá lo que te enseñan es a hacer y a hacer bien, como corresponde, de la manera mejor, de la manera correcta, casi profesional, te diría. Se puede ser un voluntario profesional. Bueno, justamente en ese sentido, de que te enseñan a hacer, yo la última pregunta de lo que charlamos con Juan es justamente si ellos trabajan en capacitación para los interesados, que quizá hay mucha gente que te interesa en medioambiente. Claro, y no sabes por dónde empezar, ¿no? Sí, absolutamente. Si no sabes nada de medioambiente, este es un ámbito interesante para que te pueda sumar a las diferentes acciones que hacemos, porque la acción de voluntariado está también vinculada con la capacitación. Para ser voluntario en determinada temática también hay que aprender de qué se trata la temática y el proceso de trabajar y de colaborar va de la mano con el aprender a hacer, dependiendo en cada una de las áreas que vayan tocando. Bueno, ahí lo teníamos a Juan Filgueira, hizo la verdad que es muy claro en sus conceptos y repito para los que están interesados que la dirección de correo donde uno puede anotarse durante el mes de marzo incluido es voluntariadoambiental.com.ar y si quieren saber más acerca de la Agencia de Protección Ambiental vayan a www.buenosaires.gov.ar barra Agencia Ambiental Vamos a un separador entonces y la próxima nota que ya les voy adelantando y me la reservé para prologarla bien porque vamos a hablar de la paz, de la cultura de paz. Ustedes saben que noticias positivas y Graciela y yo también en persona somos embajadores de paz. Esto es una propuesta de mil milenios de paz. Su presidenta es realmente una mujer impulsora en todos los sentidos y con un compromiso impresionante. El ejemplo diría yo, Graciela, a ver qué te parece el trabajo hormiguita de la gotita de agua porque ella ha ido aunando. Exactamente, esa es la palabra, ¿no? Unir, ella es Inés Palomeque y va a estar en unos segunditos conversando con nosotros acerca de un encuentro muy, muy importante y la Argentina cómo ha ido a través de organizaciones, especialmente como mil milenios de paz, trabajando en eso. En realidad vamos a darle ya la bienvenida porque está en línea. Inés Palomeque, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Noticias Positivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy bien. Estaba justamente acá tratando, mientras conducía el programa, por el Facebook, que mandarte la imagen que nos has pedido y ya vamos a anunciar que estamos haciendo esta nota, que estamos conversando con vos. No sé si escuchaste. Sí, 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 estábamos escuchando. Estábamos hablando de vos en lo personal, pero yo sé que a vos te gusta hablar del equipo y lo que representa, ¿no? Lo que vos representás, que es unir. Y esto se va a ver el 15 de marzo en Buenos Aires. Y te dejo a vos para que nos cuentes qué es lo que va a pasar. Bueno, sí, exactamente. El 15 de marzo, gracias a la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustestable, el rabino Sergio Berman, y que nos vamos a reunir allí para justamente organizar el World Peace Forum de este año que se realiza en Florianópolis. Y también, como justamente, este es el segundo encuentro, el primero, se candidatió a través de la diputada Cornelia Smith a Argentina como sede del World Peace Forum del 2018. Entonces tenemos mucho que trabajar para justamente que Argentina quede bien representada en el mundo con la temática de la paz y la responsabilidad y el trabajo que entre todos venimos haciendo. Inés, ¿qué quiere decir que la Argentina participe del World Peace Forum? Para el que está escuchando y dice, bueno, ¿y qué es un encuentro más? ¿Por qué es importante para el distraído? Bueno, en principio es importante porque es una gran red mundial donde participan desde gente de todo el mundo, organizaciones de todo el mundo, con mucha conciencia y responsabilidad acerca de cuál es el compromiso que cada uno debe asumir para que justamente alcancemos este anhelo de la humanidad, porque todos deseamos paz, porque todos deseamos paz, pero ¿qué hacemos para alcanzarla? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Los gobiernos qué hacen? Porque nosotros lo que vemos es que a veces se atienden todo lo urgente, y está bien que así sea, pero que también tenemos que atender las causas profundas que producen violencia, y en ese sentido que en estos foros se trabajan estas ideas, y las causas profundas que producen violencia, que hagan que no podamos ir por la calle tranquilos, que los chicos no puedan jugar en la vereda como hacíamos nosotros, ¿qué ha pasado, verdad? Y lo que ha pasado es que nos hemos desconectado, cada uno por correr y querer tener más, ha descuidado justamente los principios y valores de los cuales habla la cultura de paz. Inés, estábamos conversando por teléfono cuando preparamos la nota sobre este tema de también traducir en una inversión real, en un compromiso político internacional a través de un presupuesto para trabajar la paz y para fomentar la cultura de paz, siendo que estamos todos los ciudadanos del mundo, diría, tan acostumbrados a que cada país en sus presupuestos incluya un montón de dinero para la guerra. ¿Y qué pasa con la paz, no? Bueno, justamente estamos en este foro que va a haber en septiembre del 2015, va a ser como la gran apertura del proyecto que se llama 1% para la paz, que no es un proyecto solo de mil milenios, sino que es una creación de Jorge Carcavalo, de Simón de Romandés de Brasil y de mucha gente que ha trabajado en el proyecto, para que justamente los gobiernos, y no solamente los gobiernos, también las empresas y las organizaciones que destinan dinero a seguridad, a cámaras de video, a rejas, a los autos, ¿cuál es su responsabilidad para fomentar la cultura y promocionar la paz? Entonces el proyecto es justamente que cada uno dé el 1% para justamente promocionar la paz, que es distinto a solo prevenir la violencia, porque creemos que poniendo más rejas, haciendo más cárceles, uno atiende eso que está sucediendo, ese conflicto, o esa persona que está agrediendo, o que está abusando, o que está violentando, pero no se resuelve la causa profunda. Exacto, es una consecuencia, ¿no? Claro, entonces ¿qué vamos a hacer? Cada vez más rejas, vamos a estar enrejados adentro de nuestro dormitorio, ya que un poco. Ahora, Inés, en la enorme experiencia, y les recuerdo que estamos conversando con Inés Palomé, que ella es presidenta de Mil Milenios de Paz, la organización que realmente ha promovido en la Argentina muchísimo pionera y sin descanso la cultura de paz. ¿Cómo te imaginás, por ejemplo, a empresas reunidas y escuchando esta propuesta? ¿Lo han hecho? ¿Cómo te parece que puede pegar? ¿Qué es lo que podrían hacer? Porque la verdad es que las empresas hoy, además de comunicar, bueno, llegan a un montón de gente, empezando por su público interno, ¿no? Que se podría trabajar la cultura de paz. Bueno, justamente, si uno habla en forma global y uno se horroriza de la guerra que pasa en cualquier punto del mundo, y de hecho es problemático, pero ¿qué pasa en nuestro entorno, en nuestra familia? O sea, de pronto uno ve a un gran empresario y a lo mejor, o un gran político, y resulta que terminó matando a su mujer, ¿verdad? Exacto. Estaba tratando de solucionar la violencia del mundo, pero la de su casa... Y eso es lo que justamente esas cosas son las que se podrían tratar y trabajar si, por ejemplo, las empresas y también, bueno, la política se pusieran de acuerdo para poner estos temas, ¿no? Porque yo lo que veo es que, bueno, salvo excepciones y trabajos enormes como el de ustedes, no estamos acostumbrados a hablar de la paz. Bueno, porque en general parece que sería como la gran utopía, o que sería eso intangible, pero justamente lo que venimos haciendo hace años con los embajadores de paz, como el Tujazo y como el de Graciela y de tantos otros, es darnos cuenta que la paz es ese encuentro y vínculo en la cotidianidad. ¿Cómo hacemos para convivir en paz? ¿Qué tenemos que hacer? Porque todos decimos y hablamos de valores, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? Dentro del mismo periodismo, ¿fomentamos la paz? ¿O somos ese que estamos todo el día poniendo el palo en la rueda, diciéndole a uno y a otro, mira lo que dijo el otro, mira lo que dijo el otro? En la televisión es terrible, todo el tiempo se están mandando el mensaje de lo malo que dijo el otro, ¿verdad? Exacto, y eso tiene que ver con la forma de comunicar también, ¿no? Que eso es lo que vos sueles explicar muy bien en la gran cantidad de charlas que das. Eso tiene que ver con que a veces están invertidos los valores, y yo quiero conseguir rating, entonces quiero que la gente escuche, digo algo feo, horrible y tremendo que conmociona a todo el mundo, y entonces tengo rating, pero ¿qué sociedad estamos generando? Claro, ¿qué pasa como consecuencia de eso? Sí, además es esto, no sé, yo soy educadora, y todos sabemos que un aprendizaje se logra a partir de la repetición. Claro. Y todo el día repito en la televisión actos de violencia, o sea, somos expertos en cómo se viola, en cómo se mata, porque todo el tiempo nos están mostrando eso. Claro, somos todos investigadores policiales, somos capaces de seguir un juicio, cualquier tipo, cuestionar a un juez, cuestionar a un fiscal, pero ¿qué pasa cuando construye paz? Claro. Y saber cómo se hace, porque normalmente te explican cómo hizo usted, y entonces te cuentan el hecho en sí de la violación o de la muerte, o cómo se drogan, o si somos expertos, pero justamente en aquello que no queremos que suceda, y nadie nos enseña cómo hacemos para convivir en paz. Inés, ¿hay algún, y como para redondear y volver a recordar este encuentro muy importante, el World Peace Forum, digamos que ustedes van a empezar a trabajar en este encuentro el 15 de marzo? Los ciudadanos están invitados, ¿verdad? Quien quiera, que se interese. Sí, hay que inscribirse, porque evidentemente el salón tiene una capacidad, pero está abierto al público y además es encargo. Perfecto. ¿Y cómo tienen que hacer? Yo tengo acá un email, no sé si querés darlo vos, o lo doy yo que lo tengo acá. No, dale vos que tenés mejor vos. Hay que inscribirse y hay que escribir al email que se llama adrianpop.worldpeaceforum.org. Nosotros lo vamos a empezar a tuitear a partir de este momento y en el Facebook, simplemente para dejar abierto y además de que te confirmamos que vamos a asistir y vamos a cubrirlo para ayudar a, bueno, a arrojar un poquito de luz sobre esto y colaborar con nuestra gotita de agua con este trabajo increíble que hace mil milenios de paz desde hace tanto tiempo. Bueno, la idea es justamente que cada uno, nuestra visión es despertar conciencia de paz y la idea nuestra es ver si cada uno de nosotros, en 40 millones de argentinos, si cada uno de nosotros se puede comprometer cada día un poquito más, primero para tener paz en su corazón, porque cuando hay para el mundo mejor, uno mejor. Entonces, si yo estoy en paz, podré transmitir paz. Si yo soy aquel que se engancha en toda discusión y pelea, la fomenta, la inicia y encima saca el revólver y masa, evidentemente no estoy favoreciendo esa construcción y ese anhelo. Y hace un ratito ustedes hablaban de que las empresas tendrían que devolver a la sociedad. En realidad no es que nos devuelven a la sociedad, es que por ellos mismos tienen que hacerlo. Porque si uno explota, si uno malgasta el dinero, si uno lo invierte mal, eso finalmente es, después tu hijo también está mal, tu hijo tampoco puede ir a la escuela, tu fábrica tiene que estar recustodiada porque si no te asaltan. Entonces es un beneficio para todos. Exactamente, así es Inés. Allí estaremos entonces el 15 de marzo y éxitos, suerte y paz también para vos en especial, que impulsas esta tarea y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por esta charla. Un beso y un abrazo de paz de corazón a corazón. Estábamos conversando con Inés Palomé, que ella es presidenta de la organización internacional Mil Milenios de Paz, que promueve a través de un ejemplo. Eso es Graciela cuando te dicen, y bueno, y te dicen, el lío es tan grande, ¿qué va a sumar mi aporte? Y bueno, sumen esto, fíjate, gente, personas que se han dedicado, como Jorge Carcavalo, que tiene una agencia de publicidad, trabaja en fotografía, impulsor y acompaña proyectos. Yo me acuerdo hace 10 años, más de 10 años, cuando hemos arrancado, se han comunicado con nosotros, como para decir, bueno, qué bueno que están haciendo esto, que necesitan. Esa es la gotita que genera el cambio, ¿verdad? Así es. Esa es la gotita que genera el cambio, ¿verdad? No, 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 no. No, no. No, no, no. Todas las radios En una En una Radio Palermo Hacia todo el mundo Desde Buenos Aires RTL 947 Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa Poné la radio o quédate frente a la PC Entérate de todas las novedades del fin de semana Código Deporte Desde las 16 horas Con la conducción de Gustavo Antonópolos Y un gran equipo Código Deporte Decimos cuarta temporada Los sábados al mediodía Agenda PYME El programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa Agenda PYME Con la conducción de Nino Fernández y Gabriel Ancín Y la participación de Guillermo Gamacurta Agenda PYME Los sábados a las 12 por Radio Palermo Cuando se apaga la luz Se iluminan todos tus recuerdos La puerta del tiempo No quiero esperar Turnpuntway Con la conducción de Alfredo Le Pera Chicos lindos Hermosa criatura Sábados 22 horas Como tú Como tú Como tú Escribe A dónde La puerta Arroba Radio Palermo Punto com Punto Sábados 22 horas Mercado en movimiento Con la misma moneda Un programa para las empresas El comercio y los emprendedores Todos los jueves de 11 a 12 Luis Alberto Amazo te pregunta ¿Qué necesitas del comercio y la industria? Asociado por guiadeleindustria.com Con alma de bohemia Homenaje A Roberto Firco El primer renovador del plan Músico creador De una obra legendaria y vigente Notables organizadores Con versiones propias De la música Del maestro de las flores Desde el 1 de marzo Los martes A las 12 horas Con alma de bohemia Homenaje A Roberto Firco Sentir el pulso de la ciudad Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones independientes Noticias positivas Optimismo inteligente Información que inspira el cambio Conducción Andrea Mendes Rontab Con Graciela Mejarejo Graciela Tenemos una novedad Ya para los oyentes Anoten el número Si quieren ir Si quieren tener Sus propias entradas Tenemos hasta 8 Yo digo el número Y vos contás Como es la cosa de Graciela El número que tienen que llamar Es 4899-1623 4899-1623 O escribirnos un tweet Y ahí te dejo vos Un arroba no dispositiva Quizá Que diga Hashtag Quiero mi entrada Ahí está Y después nosotros nos ponemos en contacto Quiero decirles que nos avisan desde la producción de Innovar Circo Del espectáculo Tigrou Que va a estar el 19 de marzo en el DirecTV Arena Que tenemos noticias positivas Cuenta con 8 entradas Pueden ser 4 pares O 2 paquetes de 4 Ya que hay gente que quiere ir con los chicos Y me parece muy bien Porque esto es como un cuento de hadas Para chicos Pero que transcurre en el circo Con los acróbatas Con todo Como si fuera un circo encantado Entonces llame ya Al 4899-1623 Nuestra producción los va a estar atendiendo O escribí con el hashtag Quiero mi entrada A arroba no dispositivas Y nos vamos a estar comunicando con vos Pero ahora vamos a la energía solar Vamos a la alianza Entre empresas y comunidad La responsabilidad social Patricia Melgarejo Así es Bueno Ahora tenemos una invitada Vamos a hablar Estamos con este tema De la energía De las energías renovables De las energías limpias De las energías sustentables Que en realidad Deberían ser Las energías Y las alternativas Las otras Al revés de lo que estamos Viviendo todavía Bueno Y para ello Tenemos a nuestra invitada Por teléfono Que es Silvia Rojo Ella es la directora ejecutiva De la Fundación Ecoandina Silvia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Patricia? Buenos días Para todos Muy bien Muchas gracias Bueno Vamos a decir Que la Fundación Ecoandina Ha estado Bueno Ya tiene 25 años De trabajo ¿No es cierto? Pero En los últimos 5 años Ha estado trabajando Con alianza Y de este Trabajo Conjunto El producto Digamos Del que vamos a hablar ahora Es la inauguración Del primer pueblo solar En Jujur Contanos Silvia Primero un poco El concepto ¿Qué es esto De pueblo solar? Bueno En realidad Es primer pueblo solar Financiado totalmente Por una empresa Nosotros Rescatamos De que Es una empresa Que no tiene Digamos Una relación directa Su influencia Con Jujuy Porque no tiene Sede Y nada Entonces realmente Es una responsabilidad Social Muy efectiva Muy real ¿No? Porque Nosotros Teníamos este concepto Desde el año 2005 Que Como veníamos Haciendo Distintos proyectos En distintos pueblos De más de 35 pueblos Que venimos trabajando Pero en 10 en particular Son los que más Hemos trabajado Con proyectos Que eran como Un rompecabezas De proyectos Íbamos trabajando Con un proyecto Algo Con otro Otra cosa Y en un momento Nos dimos cuenta Que estábamos haciendo Pueblos solares Porque con todos Estos artefactos Y sistemas Solares térmicos Que estábamos Encanando De algún momento De alguna manera Estábamos diseñando Este concepto De pueblos solares Entonces Decidimos Conceptualizar eso Y ponerlo Como un programa Concreto Y Y así Diseñamos Nosotros Digamos Que un pueblo solar Debería tener Una cocina solar Comunitaria Para la escuela Para el pueblo En general Calefacción solar En las aulas De acuerdo Al proyecto En algunos casos Más aulas En otros casos Menos Pero Un porcentaje De aulas Calefaccionadas Debía tener Un porcentaje De cocinas Solares En cada domicilio Particulares Cocinas Parabólicas Partiares Debía tener Un baño Solar Comunitario Para que Permitiera La ducha De En un lugar Climatizado La ducha Con agua caliente Agua que cae De arriba Después La profundiza Es realmente Una novedad Así es Donde la gente Se va a bañar Con un jarrito En un pulmón En una esquina Fría de la casa Así es Y eso permite Que se bañe La gente Del pueblo Pero también La escuela Y bueno En algunos otros casos Riego por goteo Para nivel productivo Para algunos campos Bueno Entonces Diseñando este concepto En el año 2010 Alianz Nos dice Bueno Nosotros Quisiéramos hacer Nos viene a buscar Y nos dice Quisiéramos hacer Algún proyecto Y en el caso este Entonces le presentamos Hacer un pueblo Solar completo Y ahí salió la idea Que este pueblo Es San Juan y Oros ¿Verdad? San Juan y Oros Bueno Contanos un poquito De cómo Es un pueblo Que está Como un lugar estratégico ¿No? Así es Sí Nosotros le presentamos Para los pueblos Que serían Posibles De Hacernos Convertirlos En pueblos solares Y entre ellos El que era más Necesitado Era el pueblo De San Juan y Oros Porque Como vos bien decís Es un punto estratégico Porque pasan por ahí Hay mucha circulación De vehículos Hay mucha Para lo que es la puna Claro De la escasa Circulación de vehículos Que hay Porque pasa Un colectivo Dos veces al día Llevando y trayendo Los maestros Por los distintos pueblos De la zona ¿No? Claro Entonces La gente paraba En este pueblo Como un lugar Equivistante Entre otros dos Y tenían Bueno Necesidades Fisiológicas Entonces Hacía falta Un baño Hacía falta Un lugar Donde Generar comida Para la hora Que pasaban El pueblo En sí Estaba muy aislado Porque al estar En este lugar Equivistante No tenía Mucho El apoyo Ni del lado De La Quiaca Ni del lado De La Abrapampa Que son los dos 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 Más Importantes Entonces Bueno Se decidió Por este pueblo Y nos apoyaron Durante cinco años Para completar Todas estas cosas Que hemos dicho Que siquiera Te puedo describir Un poquito más Bueno Te cuento Que mientras nosotros Hablábamos Estamos Estábamos viendo O estamos viendo Un video Que lo vimos El otro día En la presentación Que es muy claro Y que nos muestra Perfectamente Y los logros Pero contanos Un poquito Resumimos Sí Bueno Fue muy satisfactorio Poder Hacer un pueblo Solar completo Como digo Los otros anteriores Fueron El rompecabezas De proyectos Y esta fue Una experiencia Para nosotros Muy interesante De comenzar Y terminar Con una misma Gestión de proyectos Porque pudimos Consensuar Con los habitantes Del pueblo Cómo íbamos A hacer las cosas Y en el camino Siempre se van Corrigiendo Se van cambiando Porque muchas veces La gente no sabe Realmente Cuán beneficioso Va a ser Lo que le va a quedar Al pueblo Entonces Tiene cierta desconfianza Al principio ¿No? Sí No solo desconfianza Sino Más bien No saber Cómo funcionan Las cosas Hasta que están instaladas Y cómo realmente Le cambia la vida Nosotros Como ya venimos Teniendo experiencia En otros pueblos Sabemos realmente Que es un Antes y un después Estos sistemas Porque en un lugar Tan necesitado De servicios básicos Por ejemplo La calefacción Podemos tener 25 grados Bajo cero En invierno Entonces imagínate Que la calefacción Es algo Tan necesario Como para Soportar la vida Digamos En el aula Cuando uno llega A las aulas De la escuela Y están a menos De cero grados Y realmente No se puede pensar No Claro No sé Y los chiquitos Están todos sentaditos Quietitos Muertos de frío Poner una estufa De leña Es un perjuicio Para los pulmones La larga Sería tremenda Sí Pero además También Que se implica Que cada uno De los padres Tuvo que ir A buscar A más de 20 kilómetros Un atado de leña Por semana Para poder Cubrir las necesidades De la escuela Y esa leña Que juntó No se recupera más Produce Desertificación Porque Las plantas Tienen un crecimiento Sumamente lento Entre Tres tipos De especies Que hay Entre 15 años A 2000 años Hay una planta Que vuelve a crecer Sí Sí Te iba a hacer una pregunta ¿Cuál es el próximo Porque ustedes Hablan de pueblos solares Pero sé que tienen Un proyecto Muy ambicioso Que son las ciudades Solares Bueno Sí Cuando terminamos Este proyecto Dijimos Bueno Ya tenemos Los pueblos solares Pudimos impartir Este concepto Y orgullosamente Lo digo Que así como Vos dijiste En la presentación Estamos tratando De cambiar paradigmas Como esto De decir Que la energía De base Tiene que ser Una energía solar Y la energía alternativa Tiene que ser La otra La que se gasta Y genera Rejuicio Si es necesario Se usa Y es la energía Pósil Entonces Así como eso Hemos visto A lo largo de los años Que el concepto De pueblos solares Ha sido muy beneficioso Para concientizar A la gente No solo de los pueblos Sino también De foránea Entonces En ese mismo sentido Dijimos Bueno Ahora vamos Por las Por las ciudades Y Ya hay una red Internacional De ciudades solares Funcionando Donde Donde Justamente Se trata De concientizar A la población En el uso De la energía solar A nivel Urbano Y a partir De ese proyecto Lo que se hace Es generar Ordenanzas Municipales Concientizaciones A nivel De Recursos De talleres Etcétera Y se propone Instalar Artefactos Solares En distintos Lugares De la ciudad Bueno Eso es lo que Propusimos Ahora Como un proyecto En continuidad Con esta agencia Que veníamos Haciendo Con Alianz Hacer San Salvador De Jujuy Que es la capital De la provincia De Jujuy Como ciudad solar Perfecto Entonces Bueno Ahora vamos A comenzar Este proyecto Que va a ser Durante un año En el cual Como parte activa Del proyecto Vamos a poner En comedores infantiles Calefones Y cocinas Solares Que puedan Justamente Reducir El consumo De leña Que hacen En algunos casos Y en otros casos Reducir el consumo De gas envasado Que a veces No les llega A los comedores O es muy caro Y esto Les soluciona Realmente Mucho de la energía El 80% De la energía Que suelen consumir Perfecto Silvia Bueno Entonces esto Significa que En un tiempo Nos vamos a volver A comunicar Para ver Como continúa Este proyecto ¿Verdad? Bueno Bueno Te agradezco mucho Entonces Estábamos hablando Con Silvia Rojo Que es la Directora De la Fundación De la Fundación Ecoandina Muchas gracias Silvia Que importante Que interesante Realmente El cuanto se logra Cuando la empresa Trabaja Con la sociedad Digamos Escuchando Atendiendo ¿No? Fíjense que Detrás Lo que decía Silvia Patricia Lo que te decía Era Profusimos esta idea Y la empresa Acompañó Que es como debe ser Porque las empresas Tienen los recursos Tienen la posibilidad También es cierto Que las empresas Necesitan Invertir No devolver A la sociedad Sino involucrarse Porque en definitiva Ese es el espacio Donde se pueden hacer negocios ¿No? No se nos desarma La radio Que llega un artista Eso es lo que pasa Llega un artista Llega un acróbata Impresionante Entonces Si no le alcanza La silla Le damos la bienvenida Así nomás De una Vamos Mientras Javier Morillas Se acomoda Para ponerle Las pantallas De Transmisión multimedia De noticias positivas A través del canal De YouTube De Radio Palermo Multimedia Y le damos la bienvenida A Silvio Ah Silvio De vuelta Estoy confundida Estoy así A Pablo Pérez Por supuesto Quien llegó Y quien llegó Con todos los ruidos Quien es el fundador De Nova Circo Que se va a presentar Ahora con un espectáculo Lindísimo Que él nos va a decir Como se pronuncia En el Direct TV Arina Te damos la bienvenida Con todo llegaste Con todo Con todos los golpes Con todo Llegaste así Aterrizaste Así como te hiciste Afinando en mi bolsa Estamos viendo En la pantalla Y la verdad Que además Tenemos entradas Para todos Estoy ahora Tomando en mis manos Y mostrando también En la cámara El brochure ¿Qué es esto? ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Es antiguo Es antiguo Es una palabra Tigu 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 Sin la R Sin la R Pero se escribe la R Si quiere tigro Es antiguo Es una palabra En francés Que no se usa Marce me gustó Significa algo Llego Chiquito y lindo Un cachorro Un bobo Un tan No me ve Un tiguo Como fue nuestro Primer espectáculo Y no tenía Cereografía Empezamos con una versión Más de cámara De este espectáculo Y yo estaba Estudiante de intercambio En París ¿Cuál es tu background? ¿Vos sos artista? Yo Mi historia es un poco Yo estaba Yo soy mendocino Sí Y la chila Estudié la historia del arte Viví unas vacaciones A Buenos Aires Y fui a un espectáculo Que se llamaba Gala De Gerardo Pochman Año 99 Conocemos y apreciamos Muchísimo Pero Tuve la posibilidad Que salga Por eso De la grabación A mí me pasó algo Ese día Que le llegué A la hija ¿Qué pasó esto? Yo estaba Estudiando El último año De historia del arte Me gustaba el tema Del teatro Me maltraía mucho Todo lo que era La parte visual Yo siempre tuve problemas De comunicarme Estar tan muy bien De chico Mi voz es nasal Es horror Y Esta cosa visual Y eso De lo que los acrobatas No hablaban Y podían comunicar A veces así Y Lo esperé a la salida Hacer dos o ocho años Y quiero hacer Lo que hacen Tocino Me dijo Bueno vení A la escuela Y me quedé De ir a Buenos Aires Tarde A mes siguiente Me mudé A Buenos Aires Me vine Estuve haciéndole La primera La primera La primera Camada Que se llamaba El servicio Que eran cuatro años Que duraba la carrera Y lo hice con Gerardo Que era muy divertido Estábamos en un primer piso Acá en la casa Porque nos sentábamos En la cama elástica Nos dábamos Con el trasero raso Por eso Por eso llegó Bueno yo Es que tenemos Una silla elástica Estudio de Radio Palermo Y bueno La uso A pleno Y empecé con esto Después me fui a vivir afuera Me fui a suiza Cinco años Por una oportunidad Trabajo Con la forma Con Alfredo Aria Que es argentino Lo conocen Que estaba dirigiendo En ese momento La ópera de París Yo había hecho en el Colón Habíamos hecho tres óperas Mazabón y una ópera Poeta griego Y me invitó Para la concesión En los Juegos Olímpicos En Grecia A trabajar allá Fui con él Visité Suiza Empecé a trabajar En una compañía en Suiza Que era bastante aburrida Para ser honesta De hecho la gente Pele la plata La salida Era muy aburrida La suiza Y dije Quiero hacer algo Que a mí me divierta Esa era la idea De crear TV Este año Me ha cumplido 10 años Es lindísimo Es muy bien Y ahora que Que hablás también Nos contás El significado De la palabra Y eso no tiene Un sentido Y me llama la atención Del video Que estamos pasando ahora Es la maravilla De los colores Es una cosa Increíble Es como A mí se me fusionó Mi experiencia En la historia del arte De hecho El tipo está basado En un periodo gótico Y barroco Pasa todo en una noche De hecho Una de las canciones Dice Antes del amanecer El camino habrás de hacer Es un nene Que se pierde en un bosque Que tiene que dormir Una noche En ambos lugares Se encuentra en un castillo Abandonado Y duerme ahí Y abandonado No tiene nada Está lleno de Queda como los fantasmas De lo que fue ese castillo El rey y la reina Que son los cantantes Y tuvo que ser un nene Un poco relata mi historia Cuando era chico Yo soy mendocino Vivía en el campo Y no había mucho para divertirse En el campo Con el campo Con la mascota Con los caballos O había mucho De hecho Ya estás demostrando Había mucho Había una escuela De fronteras Por Mendoza Y la directora Había juntando chicos Del río Porque se derraman el cupo Se derraman Tiene que tener un cupo De 30 chicos Entonces estaban sentados En la onda Todos mojados Era muy linda la infancia Mendoza Y esto de jugar Por jugar Cuando mudamos a Buenos Aires Había como más límites Para jugar Había que hay un turno En una cancha de fútbol Creo que en el campo Tiene esto Por jugar Por jugar En un clima muy desolado Que es el campo De Mendoza De la parte más sur Donde el frío Ahí está mucha gente Y tú le pasa eso Que era aislado Una noche En el medio de la nada Cuando no hay nada Hay cosas abandonadas Que un poco era Yo me sentía un poco así Y era esto Un nene Que se imagina cosas No me voy a contar Mucho del show El show la verdad Que ha tenido Los últimos 3 años Un recorrido Hay un par de datos Acá por ejemplo La gacetilla Que nos mandó La producción Dice que Lo vieron más De 2 millones Claro Una trayectoria Es la primera vez Que nos presentamos En Buenos Aires Y aparte En la directividad Lina Es imponente Queremos decirles A los oyentes Además de los que participan Por las 8 entradas Que tenemos Que ya dijimos En pares de 2 En pares de 4 Que pueden entrar A www.tuentrada.com Ahí están Los valores De las entradas Y ahí las pueden adquirir Hay un dato acá Obviamente Te vamos a pedir Que nos cuentes En detalle Que es el espectáculo Que eligió Madonna Para el lanzamiento De su DVD En vivo Filmado en Buenos Aires Por ahí ¿Cómo es? Porque esto Habrá estado En los medios A mí se me pasó Y ahora lo tengo acá Y digo ¿Cómo puede ser Que no me enteré? Es una buena Posibilidad Yo también soy Haciendo los 100 años Para Nivea Para una marca Con los 100 años En el mundo Hicieron un evento Muy grande Yo estaba en Camarín Me decían Pablo necesitamos En Camarín Que los chicos No te vuelvan en Camarín Yo hablo muy mal En inglés Y no se lo entendía Muy bien al productor Y digo No, mira Nosotros estamos Para los cantantes Bueno, hay otro Pero este es el más lindo Pablo Podrías dar Y vos Hacerte el otro Por eso Por eso Por eso Y a mi 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 Bueno Y cuando nos pasó lo mismo Me llamaron Degart TV Que es una productora Y es Nation La productora Que me llamaron A Youtube Unos grosos Y nos llamaron Solamente los acróbatas No querían mujeres Cuando eran muy peticistas Un saco bastante santo Y tenía como Muchos Muchos Quedan decir Para quién era El lanzamiento El DVD El lanzamiento Que es el DVD Que es el Monre Se tiene como un cariño Con Buenos Aires Porque es un monista No puede creer Que es el Cinco River Claro Y Y yo conocí Me estuve Estuve más cegado Por el hermano Y ella Que es como el manager Claro Que trabaja con ella Nos llevaban con mucho Mucho sin querer todavía Para trabajar De hecho Cuando armamos las dos coreografías Para presentar el DVD Que ella vino Y la música Además Bueno Y nos damos cuenta Que era para ella Pero hay mucho hermetismo También Hace poquito En los últimos Juegos Olímpicos Nos llamaron para hacer La ceremonia de apertura Una de las cosas que tiene Y me va a ser Que es presentar Las ramas deportivas Suponte Cama delástica Genesia rítmica Genesia artística Como un hecho artístico Claro Le dimos un giro Entonces bueno El comité orímpico Nos llamó para Que nos presentemos En la ceremonia de apertura Fue terrible Porque era trabajar Para 35 mil personas En un estadio A una escala muy chiquita Tengo que es un espectáculo Que nació De una compañía muy chiquita Éramos tres al principio O somos 40 Y Además muchos artistas Son O han trabajado En Cirque du Soleil La mayoría Trabajaron en una En la presentación En el trailer Que lo vamos a subir Por supuesto Que igual ya Todos lo pueden ver Solamente tienen que Googlear Y no va a circo Y lo van a ver Este El tema De Nos acaba de llamar Nos ubicó en Argentina Sabía que estábamos Y esos vienen también Íbamos a hacer Un intercambio cultural En el teatro Y no puedo evitar Imaginarte a vos Este Chiquito Yendo al colegio Arriado por la maestra Este En el río Y de golpe Acabo de venir De un mes maravilloso En la Patagonia En los ríos Y me imagino Que hay una estrecha relación Con esta magia Que estamos viendo ¿No? Porque Yo veo eso Cuando veo un río Y la majestuosidad De los paisajes Y lo ves acá ¿No? Yo creo que Lo que de Mendoza O estos cinco años Que estuve viviendo En Suiza Es el contacto Con la naturaleza Y la inocencia ¿No? Todos estos lugares Así como idílicos Para vivir Esa montaña Me gusta el mar Acabo de venir de vacaciones En el río O en esta montaña Pero disfrutar por disfrutar Hace poco Hace dos años Un cronista Hicimos unas funciones afuera Y dijo Que no entendía Les faltaba Bueno Dije No hay que entender Pero Hay que disfrutarse Hay que disfrutar Uno de los tres pilares Que tenemos En el nuevo circo Es En inglés Le decimos Provoke Evocar y emocionar El acrobata no habla Nosotros este espectáculo Lo podemos hacer acá Y en Japón Se puede hacer exactamente igual Se permite sensaciones Sentimientos Tratamos de crecer O que se ha olvidado Un poco del teatro ¿No? Esto de soler Entrar en una experiencia Inmersiva Es un acto de fe ir Al teatro Pago la entrada Y la gente paga la entrada Entra al teatro Y voy a ver si me gusta Es un acto de fe ir Me entrego Es uno de los pocos momentos En la humanidad Que quedan De traer a David Lynch El director de Cinesia Que es uno de los pocos momentos De meditación colectiva Que tiene la humanidad Es cierto Es muy cierto En ese momento llegamos 400 En este caso 15 mil personas Estamos Es lo que esperamos El título de esta nota No va a circo Meditación colectiva Vamos todos a poner el foco En una sola cosa Hoy en día Pasa mucho por la pantalla Por esto del celular Y estamos muy enajenados En ese punto Y es lindo ver como 15 mil personas En un estadio Se reúnen A ver ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le vamos a dar? Obviamente tratamos de cumplir con eso Pero es un momento Bastante espiritual ¿No? El teatro para ellos ¿Qué te pasa a vos Como artista? Sos muy joven Sí, 40 Sos tipo joven Muy fuerte Hacer esto Digamos Toda esta trayectoria ¿Qué te pasa a vos Como persona Digamos Ese joven En el río Soñando Y ver esto Y todos los momentos De meditación Colectiva Que tenés A través de lo que es El proceso De llegar a esta obra de arte ¿No? En cuanto a mi historia Como artista Se dio muy A los borrazos Yo creo que Ni mi mejor sueño Yo iba a pensar Que vamos a trabajar Para Madonna Y Mozambia Siempre que nos subimos A un avión Le digo a los chicos Piensen que nos estamos subiendo Por acróbatas Ni por lindo Ni por rico Ni por joven Ni por bordo Ni por feo Por acróbatas Nos están llevando A otra parte del mundo Para menos de la comida Es un hecho muy mágico Que hoy en día Yo me di cuenta Que mucha gente Me dice Pero vos vivís de esto Sí, sí Vivo, vivo bien Y soy feliz ¿No? Como que Para lo que yo doy por sentado Que no normal No es normal En el mundo No es habitual Lucho mucho con el trabajo Nosotros Nos vamos acá Y después hacemos 17 funciones Por Latinoamérica Y soy un chumbo Placentero En cuanto a mi carrera Lo que estoy aceptando Que es por etapas Yo me retiro el año pasado Julito Boca Decía que la caída Tiene que ser digna Y cargar a todo Y con 40 años Me ha retiro Eso decía Julio Y también lo hice Es como ir por etapas Y disfruto mucho Las etapas Una etapa De mucho entrenamiento Estoy disfrutando mucho De mis amigos De algo De cosas que no podía hacer antes Vamos a Te pedimos a vos Invita a nuestros oyentes A escribirnos A llamar Ya algunos han llamado Para ir a ver Tu espectáculo Yo te tengo una sorpresa Claro Cuando hablamos De una serie Yo les dejo entrada Para que se estudien De acá a tres clases Todos los días Ah Bueno Dejamos a 15 Que quedan cada dos semanas Y media Serán a 15 Dos pares O cuatro pares de entrada Bueno Ya tenemos De acá Lo digo al aire Sí, sí, sí Porque ya nos estamos yendo Dos ganadoras Teresa Sarcer Y Laura Raquel Velásquez Que ahora vamos a ver Cómo arreglamos Para que pasen A buscar las entradas Un placer Que hayas venido Te lo agradecemos De corazón Está con nosotros Pablo David Pérez Bueno El ideólogo El ideólogo El fundador El corazón De Tigú Que es este espectáculo De la compañía De la compañía De la compañía Interesantísima Y la verdad Que lindísima Es Nova Circo Que nos va a dar Mucha más que hablar Muchísimas gracias Se termina Noticias Positivas Hasta la semana que viene Nos despedimos Con el clip Dame amor De nuestro amigo Alfredo Zabat Cómico original Nunca mejor puesto Dame amor Es que más queremos Graciela Melgarejo Gracias Javier Morillas Gracias Patricia Melgarejo Ana Tolosa Tomás Horton Que se fue al encuentro De Amcham Hasta la semana que viene Soy Andrea Méndez Grandam Muchísimas gracias Por habernos acompañado ¡Adiós! Soy Andrea Renata Empezando a casa Donde cantos hombres Porque quiero que el año No acerco cualquier poquería Más de menos Ya no tengo todo el día Pero yo te voy al final Lo que va a pasar Desde el mundo Y que me voy a pasar Desde el mundo Y que me voy a pasar Desde el mundo Y que me voy a acabar Y que me voy a ir Lando En fin ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!